¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Seguimos conociendo, disfrutando Ixmiquilpan, un hermoso lugar en el estado de Hidalgo. Oigan, esa mujer se me hace conocida. ¿Será cierta la leyenda? ¿Eso qué cuentan? Cuenta la leyenda que la mujer, la Diana Casadora, que se encontraba en la Avenida Reforma, pues ya saben, bueno, cuenta la leyenda que le pusieron un taparrabo. Pero cuando la movieron, durante las olimpiadas, se dañó. Entonces hicieron una copia, mandando la original a guardar. Pero un ranchero del municipio de Ixmiquilpan la compró. Y así fue como de la Ciudad de México la trasladaron a este municipio. Por lo que se entiende que en Reforma hay una copia, y aquí está la original. Os dejo.